Saludos a todos de nuevo. Amigos, emocionantes episodios continúan en la serie de seguridad. Aunque hay muchos errores lógicos en la serie de seguridad, la belleza del amor, Seger y Yaman, oculta esta situación. Los dos se dieron sus anillos de boda para volver a estar juntos. Cuando Seger recupere la memoria, estas alianzas volverán a lucir en sus dedos. Aunque esta situación es bastante romántica y hermosa, la separación de Seger en los próximos episodios hace que esta situación sea bastante dramática. Yaman no podrá volver a llevar el anillo de boda que recibió de Seger. Sin embargo, es seguro que lo conservará toda la vida. Hay dos predicciones sobre la separación de Seger. La primera es que Seger se aleja constantemente de Yaman y su estado de ánimo cambia constantemente. Así que Seger podría alejarse de la ciudad durante algún tiempo. Otra situación es que Seger se despide al final de un accidente inesperado. En ambos casos, este no era el final de la temporada. El verdadero final fue completamente diferente. Aunque Seger se alejaba de Yaman, el estado enfermizo que experimentaba preocupaba a todos y Seger iba al médico y se daba cuenta de que estaba embarazada. En el proceso que comenzó con la pérdida de memoria, los hijos que nacerían de los dos les unirían y nos esperaría un final tan bonito. Sin embargo, todas las predicciones cambiaron con los hechos. Por otro lado, las cosas van bastante bien. En los resúmenes anteriores, dijimos que Ali resolvería todos los trabajos. Ali, que volvió a Yasemin del mal, recuperó toda la situación. Las cosas van bastante bien en este lado. Sí, amigos, este episodio fue hasta aquí. Adiós a verte en nuestros otros videos.